Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy la doctora Liliana Morales y este es el tercer video de esta serie sobre la salud bucal durante el embarazo. En este caso voy a hablar acerca de las enfermedades inmunoinflamatorias crónicas que afectan el desarrollo del bebé, el desarrollo del embrión. La boca no es de la del resto del organismo, lo he dicho en otras ocasiones. Las enfermedades inmunoinflamatorias de los tejidos bucares también van a entrar al desarrollo del futuro bebé, incluso pueden provocar aborto espontáneo y bajo peso al nacer. En este caso vamos a hablar de un trastorno, es decir, una enfermedad que tiene un proceso destructivo de los tejidos que soportan y protegen los dientes y de un proceso reparativo. Es decir, los tejidos que soportan y protegen los dientes son la encía, la epitelio de unión, cemento radicular y hueso de una. Sé que son palabras que no son muy conocidas, generalmente lo que más las personas conocen es la encía. Pero digamos que estos tejidos son los que protegen a todos los dientes y también los soportan, los mantienen en una posición. Entonces, ¿qué hace el embarazo? ¿Provoca la enfermedad? No. El embarazo que va a alterar, si hablamos de un proceso destructivo y un proceso reparativo, el embarazo va a afectar el proceso reparativo de los tejidos. Por tanto, la destrucción será mayor y con un patrón diferente a una persona que no está embarazada y que no tiene un aumento de estrógenos y de progesterona en el organismo, ¿verdad? ¿Dónde podemos actuar nosotros? En los factores que sí desencadenan la enfermedad, que son irritantes locales. No el estrógeno y la progesterona porque son esenciales durante el embarazo. ¿Cuáles son esos procesos? Perdón, ¿cuáles son esos irritantes locales? Placa dento-uteriana, sarro, maloclusiones, dientes abusantes no reemplazados, trastornos de oclusión hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, respiración bucal, dilución atípica, entre otros. Y también trastornos sistémicos del paciente como enfermedades inmunológicas, diabetes mellitus, entre otros. Si hablamos de la gingivitis, por ejemplo, alteración de tejido de protección de los dientes, veremos que la enfermedad será mayor marcada durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, siendo el octavo mes donde será más evidente y ya en el noveno comienza a disminuir. Entonces, la periodontitis, en este caso hablamos de grandes destrucciones de tejido, no solo de tejido de protección, también de soporte. Los dientes se mueven, se caen, hay microorganismos que pueden intervenir en el aborto espontáneo y en el bajo peso al nacer. Y estos son casos más graves, pero no significa que no lo puedan hacer. Entonces, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Como decía, actuando sobre los irritantes. ¿Cómo vamos a actuar? Lo primero que yo podría decir es que durante la planificación familiar, si han decidido tener un bebé, deben acudir al odontólogo para hacer un chequeo, un control. Al igual que hacen controles sanguíneos, hormonales, etcétera, antes de buscar la gestación, también deben hacer estos controles. Existen enfermedades que no pueden ser tratadas durante el embarazo o no deben ser tratadas durante el embarazo. Claro, hablo de enfermedades bucales. Deben ser tratadas antes o después, pero postergar estos tratamientos también pueden influir en el estado del embrión, desarrollo del embrión. Y entonces, hacer todos estos tratamientos preventivos necesarios y curativos. Si ya estás embarazada, bueno, lo mismo. Acude al odontólogo, explícale, busca, pregunta cuáles son todas esas afecciones que tienes y cuáles pueden ser dañinas para el desarrollo gestacional. También puedo decir que deben de realizar el autoexamen bucal antes, durante y después del embarazo. Yo ahora tengo un video en el canal acerca del autoexamen bucal, de cómo realizarlo paso a paso, me sugiero que lo vean para que aprendan. Y qué tienen que identificar durante el embarazo que sea de alarma en el caso de estas enfermedades inmunoinflamatorias crónicas. Bien, vamos a fijarnos en la encía. Si la encía ha cambiado de color, está más roja o más clara. Si tiene otro tamaño, es decir, está más aumentada o se ha retraído. Si la encía sangra con facilidad durante el cepillado, dental, con la niña de alimentos duros, hablando, encontramos un sabor diferente en la boca o cuando nos despertamos, vemos en la almohada restos de sangre. En cuanto a los dientes, si han cambiado de posición, si se mueven, si están muy sensibles a alimentos fríos, calientes y también podemos o debemos identificar si hay un mal aliento y repito, mal sabor en boca. En este caso, debemos acudir lo antes posible a los odontólogos y ver cuáles son los fragmentos pertenentes y qué tipo de enfermedad tenemos. Si es solo tejido de protección o tejido ya de soporte de los dientes. Y bueno, ya consejos más generales, como por ejemplo, cambiar el cepillo dental cada tres meses, utilizar dentífricos antiplaca, colotinos antiplaca sin alcohol, incluir medios de medios auxiliares de higiene bucal, el hilo dental, el cepillo interdental, los palillos, siempre preguntando antes al odontólogo cuál es el que necesita en cada caso. Hablé en el video anterior de cómo afecta la acidez del vómito de los tejidos dentales y las náuseas de higiene bucal. Y también expliqué la importancia de la dieta. Si tenemos una dieta que favorece la autolimpieza bucal, como por ejemplo nuestros fibrosos duros como la zanahoria, la manzana, que ayudan un poco a eliminar restos de alimentos o placas enterterianas que tenemos en la superficie de los dientes y que por las náuseas o el vómito no podemos eliminar en ciertos horarios. Y también otro consejo sería el de ante cualquier cambio que ustedes detecten en la boca, acudan, pregunten, no se queden con la duda. Espero que este video les haya servido. En el próximo voy a estar hablando de cuáles son todas esas alteraciones de alerta durante el embarazo. ¡Gracias!